¿Por qué pone Kiddy? Hoy sale de 93 grados ¿Qué? ¿Por qué pone Kiddy? Porque me han dicho que tú eras Kiddy ¿Pero quién te lo ha dicho? Alguien que te sabía con Kiddy ¿Qué? Pone Kiddy, tiene que ver que es una foto increíble Gracias, muchas gracias Tal, de Vice Kiddy hoy miércoles, tío Maravilloso miércoles, eh Buenos días, chat Vamos a empezar el día, ¿no? Vamos a darle caña ¿Cuál es el plan de hoy? Depende de cómo vaya German Cojo la camper, me voy a desayunar yo solo Luego vuelvo, pillo la camper y nos vamos a cagar Miércoles de makelele, chavales Hoy es miércoles, se fuma makelele Hoy dormimos ya en camper ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal visteis la cena de ayer? Estuvo guay, ¿no? Voy a llevar a Kiddy al metro Así no está cuarenta minutos ganando Vamos a darle caña, ¿no, chat? ¡Hasta luego! ¿Qué me puede pasar por Sevilla? Nada, ¿no? Vale, chau Olivar de Quintos Al metro Comprar título, metro de Sevilla Sencillo Y tengo que ir hasta Puerta de Jerez Un tramo Increíble, chavales Por favor dime que no pone 17 minutos 8 minutos Bueno, 8 minutos es respetable, ¿no? Es el del otro lado, no me jodas Ahí pone Ciudad Expo 16 minutos Y ahí pone Ciudad Expo 7 minutos ¿A cuál hago caso? ¿Al de ahí o al de ahí? Vale, vale, entonces yo lo había hecho bien Yo lo había hecho bien, yo lo había hecho bien Lo primero es ir al Alcázar No quiero quedar sin la entrada, que es a las 12 Vale, pues vamos a pillar desayuno, ¿no? Estoy donde ayer, en el mismo sitio que ayer ¿Es esto lo que creo que es? ¿Es esto un Hagen Dash? Chat, ¿me permitís tomarme un helado? Me apetece un montón un helado Hola, ¿tienes chocolate belga? Todavía no, es muy pronto, ¿no? Voy a ir a ver si te lo puedo botar y dispara Vale, gracias ¿El qué? Vale, gracias, ya está Nada, eso te he dicho gracias y ya está ¡Ah! Qué vergüenza ¿De verdad? Y el primero que ya me he hecho ¿En serio? Es increíble, ¿eh? Desayunar copazo, desayunar helado, eh Ya, ya, ya Los dos moods ¿Qué me queda ahora? Ahora tengo el Alcázar, vamos a ver el Alcázar por dentro Vamos a ver un paseo Y luego ya iremos a comer con German y nos vamos a Cádiz, eh Tengo muchas ganas de ir al Palmar Chavales, voy a poder sacar una foto a la Iglesia del Palmar La delirante secta católica con papa propio que canonizó a Franco Y excomulgó al rey Juan Carlos I Coño, Dani, no sé si me has snipeado tú o te has snipeado yo a ti, tío El señor Kiri ¿Qué pasa, tío? Tío, bien, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí, dando una vuelta Haciendo mis inicios Probando, ¿no? Dándole de caña Con el estabilizador va muy bien, eh Muy bien, yo me voy a Alcázar ahora Voy a entrar al que pilla las entradas por internet Y me da pena no entrar a la catedral Pero es que hay un montón de cola Qué bien encontrarte, tío Pásalo muy bien y tenga un buen día, ¿vale? Vale Hasta luego Dani BPM, chavales, uno de los DJs más famosos de España Ha pinchado literalmente en todas las discotecas que os podéis imaginar Este hombre es un crack Hola, buenas Un momento que llevo a la entrada aquí en el móvil Gracias Modocine Aquí sí grabamos Juego de Tronos En el Alcázar Era Dorne, ¿no? Guapísimo Pedazo de techo, ¿eh? Ya, mi app de Ramán Tercero también me suena, eh ¿Sabéis que la historia de España era mi asignatura favorita en bachillerato, tío? ¿Saca un nombre en selectividad? Qué patio tan andaluz, eh Mirad el marfil tallado, ¿lo veis? Guau Coño de San Telmo, San Cubaca Oye, cómo me gustan estas fuentecitas, eh Menuda fachada, es la hostia, eh Cómo mola, tío Es que el arte de Modocard es la leche, tío, porque me tiene un montón de detalle Esta sala es la polla, es la sala más dura de todas Dios Imaginaros al cabrón Kid saliendo por la mañana ahí en pizza Con un café diciendo, buenos días, plebellos Literal, eh Buenos días, chat Desde ahí arriba Muy bien, Nacho Disfrutando del día de turismo, la verdad Guau Joder, qué cosas hay aquí, eh Guau Vamos a salir de aquí para ir a comer directamente Esto tranquilamente y viéndolo todo y tomándotelo con calma Son varias horas de paseo, tío El problema es que yo voy rapidito ¿Ahí vamos a comer en la pared? Sí Qué calor, eh, chavales Voy a pasar los días de más calor en Málaga Bueno, pero Málaga tiene playa, tío Guau Buen progreso Gracias Me va a costar pillar campings para dormir porque está todo lleno, tío Es que en el norte era muy cómodo llegar a un camping Llegaba a un camping, llamaba y entraba, ¿sabéis? Mi cuerpo es efectivamente, chavales, para los que lo deis Es el 90% de patata El 90% de hidratos de carbón Creo que he perdido ganado peso Creo que he ganado peso O sea, creía que había perdido, pero es que me noto mucho más fuerte Y me noto con más carne, tío Yo ahora llego, me tomo un Red Bull y a tope Listo, vámonos Hasta luego, gracias ¿Qué más fucking calor hace, chavales? Wow ¡Balompié Betis! Increíble O sea, pero de hecho, una iglesia chiquitita o algunas casitas Pues me da menos mal rollo Pero esa barbaridad Voy a aparcar directamente en la puerta, que no lo dudéis ¿Qué barbaridad, tú? Voy a aparcar en la puerta, chavales, obviamente Para salir a buscarnos, eh Ya veréis Dile que nos abran Lleva a la puerta Lleva a la puerta Está hablando solo, se cree que va con el chat Es idiota Ya han adducido ya Mírales, mírales ¿Cómo es lo de la foto? Mírales ¿A qué llama el gilipollas? ¿Qué es? Es una secta, Javi O sea, es gigante Lo hemos visto desde un poco desde lejos Y es una barbaridad De hecho, supongo que si lo ponéis en Google y tal Os saldrá Pero es una auténtica barbaridad Mira cómo ocurre Mirita, Snipe ¿Qué pasa, bro? No nos vas a absorber a la secta, ¿no? Qué grande Es Ibai pero operado, es verdad Hola, buenas Preguntaba por si tenéis sitio en el camping Para esta noche, para una camper Somos dos y con electricidad Vale, perfecto, muchísimas gracias Perfecto, gracias 45 más caro que del norte, chavales Pero es lo que hay, tío Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Pero es el precio de los campings por la noche, chavales Es que una persona es más barato Cada persona vale más dinero Son 8 euros por persona Ahora hasta que no meta la tallina de moscas Porque saben que este lugar está... Mira, ha salido un señor ¡Ha salido un señor! ¡Ha salido un señor! ¡Han abierto! ¡Han abierto! Pues ya está ¡Ojalá hubiera dicho el señor! ¡Streaming, eh! ¡Te imaginas! Un momento voy a aparcar aquí Es tarde ya con la tontería, son las 7 ¿Quién es el tío este? Cómo te he cambiado hasta el Kiddy, eh? Yo ya aquí, chat, dejo mandar a Kiddy Hacemos lo que Kiddy diga ¿Hasta cuándo voy a estar? Eh... Pues básicamente, chat, estaré... Pues hasta el viernes o hasta el sábado o así ¿Estáis en Cádiz? Sí, sí, estamos en Cádiz Igual damos una vuelta por aquí Vamos ahí enfrente que se puede comer y eso bien Y pues estar de chill, supongo Estamos de puta madre aquí, eh No hace ni calor ni nada Es increíble Es lo único que hay unas micas que casi me comen De verdad que casi me comen ¿Estamos? ¡Hostia, qué fresquito! Necesito hidratarme Gracias Hasta luego Estoy de puta madre en este sitio, eh Literalmente, lo que más me apetece luego es venir aquí Y tomarme un copardo Sí, sí, eh ¿Queréis una vuelta en el camino de bomberos, porfa? Luego Marbella vais, eh Chavales, aprecian la caminata para la puesta de sol Que meten en los pies Imagínate viajar con niños Imagínate viajar con un mini Kiddy, tío Imagínate a mis padres, chat Mi padre casi me tira de un puente una vez Yo creo que por eso tengo vértigo, eh Lo tengo... O sea, yo tengo bastante claro que ese fue el punto de reflexión en el que me entró vértigo Chavales, es un buen momento para suscribirse, eh, pensando Estamos en el faro de trasvalgar, sí Música La gente viene, se ve la nota de cirque y se pira Estamos ahí en el cabo de trasvalgar, que es ese de ahí detrás Mira, mira, como se ve el tobano encendido Y girando No me baño ni una vez en la playa, chavales Es que no me gusta mucho la playa, chavales Hay bichos, medusas, peces Hola, buenas ¿Mesaparados tenéis? Pescado y pizza, eh Es el flow Hemos visto el Alcazar, hemos viajado hasta aquí Y mañana vamos a Cádiz capital A verlo A dar una buena vuelta, a pasar todo el día allí probablemente Tienen buena pita, eh Tienen muy buenas pita las patatas estas, eh, ¿sabes? Increíbles La hamburguesa pelada, sí, sí Es que a mí la hamburguesa no me gusta con huevo, huevo, bacon y cebolla Está muy buena, eh Las patatas están muy ricas, eh Muy naturales El chat intentando convencerme de que pida postre Una esnatilla de entrada que flipas Con canelita, galletas ¿Tenéis algo? Eh, no, no vamos a pedir nada de postre No, pues sí, gracias Así es cuando te das la cuenta Gracias ¿Tenéis algún chupito o algo? Tienes mucho Sí ¿Por qué pone Kiddy? ¿Qué? ¿Por qué pone Kiddy? ¿Qué? ¿Por qué pone Kiddy? Porque me han dicho que tú eras Kiddy, ¿no? ¿Pero quién te lo ha dicho? Alguien que te está viendo por aquí ¿Qué? Pone Kiddy, tiene que sacar una foto increíble Eh, gracias Muchas gracias Finalmente, streaming ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, chavales Cuidado con estos chicos que son muy borrachos Por favor, LP, cabrón Trae streaming también Streaming Voy a dormir abrazado a mi bufanda del Betis Voy a dormir abrazado a mi bufanda del Betis